Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Xenogears. Estábamos enfrentándonos a este personaje que tenemos aquí, así empezamos la partida, nos mató en el anterior vídeo, simplemente he estado atacando lo que he podido a saco, no he hecho ninguna estrategia especial y al final la he podido derrotar como la tengo aquí, que estoy a un golpe, a un golpe con fey del ataque especial. ¿No veis? Vaya, no es suficiente, o sea, que acabamos de vencer a MIA, que era lo que nos había quedado por hacer en el anterior vídeo. Os recuerdo, antes de empezar, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc. Echadle un vistazo, seguidme en esas redes sociales y así no os perderéis nada de mi contenido. Y también tenéis el botón de uniros al canal para haceros miembro por si queréis apoyarme por esa línea. Bueno, vaya, no es suficiente. Vimos la explicación de Ramsus. Modo fuego. Y ahora pues bueno, veremos a MIA. Eh, está bien, volvamos a empezar, desde el principio. ¿Crees que esta vez podrás derrotarme? Pero cómo, pensaba que estabas acabado. A menos que descomponga su estructura atómica, no podrás hacer gran cosa. Los ataques normales no sirven para que, para nada con alguien que puede regenerarse usando nanomáquinas. No quiero volver a enfrentarme a ella. Ahora ha llegado la hora del gran despertar. Pero qué, mi cuerpo parece que está siendo arrastrado. ¿Nuestros Giarbara? Me está empujando. Mierda, ¿qué va a pasar? Y ahora, esto es... ¿Nuestros Giarbara? No, no lo son. Son nuestros contenedores ánima. ¿Están intentando quitar los contenedores ánima de los Giarbara? ¿Deus intenta absorber los contenedores ánima? ¿Nos hemos metido dentro de esa especie de capullo? Bueno, ¿y ahora qué? Mi Giarbara no se mueve. Parece como si no funcionase. Este es el significado de los contenedores ánima. Llegar a sus respectivos ánimos y regresar a la persona. Los contenedores ánima son un conjunto de partes que componen Deus, manifiesto físico de Dios. Y recuperan sus poderes o funciones originales a través de su alienación con su compañero destinado. Un Giarbara que no tiene contenedor ánima no es más que chatarra. Se convierte en un simple contenedor donde no hay contenido. Y esta chica también está destinada a ser una con Dios. Eleheim es en realidad una de las partes de Dios. ¿Qué demonios quieres decir? Pues simplemente que te he utilizado para reunir a todas las partes aquí. Vaya un grupo de estúpidos tontos, soy tan graciosos como payasos. Creísteis la leyenda de la creación del universo y todo eso, pero el ministerio y yo nos inventamos todo eso hace mucho tiempo para nuestros propósitos. ¿Estás mintiendo? ¿Cómo puede ser real? Te habrás dado cuenta de que los Giarbara de tus amigos han muerto. Estoy hablando de que tus amigos siguieron su propio camino y tú los has traído aquí. Todos son parte de Dios que fueron separadas en el pasado, pero de nuevo las partes están reunidas. Sí, de hecho es el momento de la resurrección de Dios. ¿Para qué ha servido todo lo que he hecho hasta ahora? ¿Ramsus? Bueno, solo eres tú. ¿Qué estás haciendo aquí, Carl? ¿Y qué pasa conmigo? Con mi existencia, ¿cuál es mi propósito? Tu propósito está más que claro, eliminar al emperador Caín. La voluntad de Caín llegó a ser la misma de la que esos humanos. Su preocupación por ellos fue demasiada. Olvidó su misión de revivir a Dios, así que te crearon para acabar con él. Llegaste aquí para eliminar el obstáculo, Caín. Pero, al igual que el ser original, Caín tenía poder absoluto. Para hacerte como Caín era necesario que tu mente se concentrase en una sola meta. Pero eres una forma de vida artificial y mentalmente inestable. Por eso usamos a Fe. Resentimiento. Ese es el origen de tu poder. Y has conseguido destacar, superando todas nuestras expectativas. Pero, ¿ya no nos sirves más? ¿No te habías dado cuenta todavía? Eres un pedazo de escoria, siendo la zupia que eres. ¿Por qué no te has ido ya? Ja, 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 ja. Yo, yo, para eso he nacido. Para eso he vivido. Una patética excusa para justificar tu vida. Porque no eres ni humano. Ja, 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 ja. Ahora veamos qué puedo hacer con vosotros. Bueno, no me gustaría matar a quienes han ayudado tantísimo a la causa. Y como recompensa, dejaré que seáis sacrificios. Y ser asimilados dentro de Deus con esa chica. ¿Qué? ¡Ramsus! O la ha matado a Mía. Bueno, así es como querías, Carl. No era capaz de acabar conmigo misma. Todos mis deseos se han vuelto realidad gracias a ti. Mía. Pensemos que estos dos personajes tenían una relación que se acostaban juntos incluso, ¿eh? ¡Aaah! ¿A Karelen también? Me estoy quedando flipando, ¿eh? ¡Qué mal rollo! Los Jervar han dejado de funcionar. Da igual, vamos, deprisa, salvemos a Eli. Sí, lo sé. Aguanta, Eli, voy a sacarte de esta. ¿Quién ha disparado? ¿A quién han dado? ¿A...? Ha disparado a Faye. ¡Ah! Cosa más rara. La hostia. Se le ha puesto el pelo morado. Faye, aguanta. Me ha cogido el arma. ¿Por qué has hecho eso, Eli? Eli, ¿qué te pasa? ¿Cómo has podido? La han debido lavar el cerebro. Os recuerdo que en el principio del juego, ya hace muchísimas horas, en el principio del juego había un flashback de Eli en un pasillo lleno de sangre como si ella hubiera matado un montón de gente y no sabemos todavía qué significa eso. ¿Puede que la persona que matara a esa gente fuera esta Eli, la del pelo morado? ¿Como una especie de alter ego? No tiene nada que ver con lavados de cerebro. ¡Uy! ¿Como se ha levantado de rápido? La mayoría de mi cuerpo es una colonia de nanomáquinas. No solo para preservarme, sino para unirme con la madre. No os sorprendáis. Tanto daño se puede reparar con mucha rapidez. ¿Y irse con la madre? Esa chica, Elheim, es nuestra madre. Exacto. Yo soy la madre de todos los humanos. ¿Eli? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te ha metido eso en la cabeza, Eli? Sí, eres tan denso como de costumbre, pero no te culpo. Que así sea, os lo explicaré con pelos y señales. Ese deus al que llaman Dios es un sistema armado de invasión interplanetario creado en tiempos antiguos por gente de otro planeta. Creado como arma automática, actúa con voluntad propia, tomando control del planeta que su sistema elige. Lo deberíais de saber. Tenéis los informes de Rasael. A lo que iba, durante una prueba, Deus se descontroló, liberó su poder y aniquiló a un planeta entero. Sus creadores se encontraron en ese poder, descontrolado, una amenaza y optaron por apagarlo a la fuerza. Con el objetivo de analizar las causas del problema, el núcleo fue desmantelado y en una nave interplanetaria decidieron transportarlo a otro planeta. Al ser conscientes de eso, Deus se resistió a su desmontaje y trató de tomar el control de la nave de pasajeros donde se encontraba. Sin embargo, ya como último recurso para evitar la fuga de Deus, sus creadores, a la desesperada, destruyeron toda la nave que finalmente se precipitó a este planeta. Deus sabía que no sería capaz de alejarse de la explosión o el inminente impacto, y por eso separó su núcleo del reactor energético Zohar. ¿Zohar? Sí, Zohar. Es lo que hace que se muevan todos los Gears de este planeta. Es el generador maestro que transmite la energía a los secundarios en los Gears. También es la fuente del poder del Eder que los habitantes de este planeta utilizan. Al utilizar la energía se produjo un desplazamiento de un potencial fenómeno futuro. Y este modificador, Zohar, tiene la habilidad de producir energía sin límite. ¿El origen del poder del Eder? ¿Estás diciendo que toda nuestra energía viene de un solo reactor o motor? Sí, pero aún hay más. El núcleo fue separado de Zohar y el ordenador biológico Kadomoni cayó en este primitivo planeta. Este activó persona, una palabra de soporte vital que puede generar materia orgánica, usando esto por sí mismo como un sistema genético base para el día que renaciera Deus. De ahí nacieron los primeros humanos, el emperador Caen y los del ministerio Gazel. ¿Dices que el emperador y los de Gazel fueron creados a partir de Deus? Mira que yo pensaba que ellos venían ya de otro planeta. ¿Sabéis por qué el ministerio Gazel deseaba los contenedores ánima y vuestros cuerpos? Bueno, os lo explicaré. Antes de convertirse en humanos, los cuerpos del ministerio fueron parte del elemento orgánico del circuito central de Deus. Había dos tipos de elementos orgánicos, el tipo femenino llamado ánima y el tipo masculino llamado ánimos. También fueron creados con la capacidad de convertirse en armas móviles mediante la fusión con maquinaria, cuyo uso era como un interfaz de armas de Deus. En otras palabras, los Jearbara que habéis estado usando son una de esas formas de arma. El ministerio, que eran todos ánimos, llegarían a ser uno de nuevo con sus separados ánima cuando llegase la hora de la resurrección. Pero, en una guerra hace 500 años, perdieron su cuerpo físico. Entonces decidieron extraer genes de ciertos individuos de sus descendientes humanos que llevaban la apropiada secuencia de ADN. Todo para que algún día llegaran a ser uno con sus respectivas ánimas de nuevo. ¿Descendientes? Entonces todos somos... Sí, los humanos sois todos descendientes de Cain y del ministerio. Fueron dados a luz desde el Persona, evolucionaron y se reprodujeron, y siguieron su programa inicial para que llegado el día resucitaran al dañado Deus. Toda la gente en el mundo fue solo creada para ayudar a Deus a resucitar. Sí, pero no solo para restaurar su viejo cuerpo. Deus está constituido más de la mitad de partes biológicas. ¿Recordáis los humanos mutados? Todos ellos son destinados como piezas de reemplazo de Deus. ¿Los humanos son parte de Dios? Sí, toda la gente está destinada a convertirse en partes de Deus. Pero, ¿los que estamos aquí reunidos somos distintos? ¿Se puede decir que escapasteis de ese destino al existir en múltiples generaciones? En realidad no hay partes suficientes de Deus, pero Karelin compensó ese defecto. La reducción del número de partes tuvo que ver con la capacidad de los humanos para vivir a través de múltiples generaciones. Pero esa deficiencia en el factor humano fue corregida por las nanomáquinas de Karelin. Y además, sus nanomáquinas añadieron funciones adicionales. Deus ha evolucionado a un arma perfecta. ¿Eli? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Sabes todo eso ahora? Soy Mía, la guardiana del tiempo, representación de nuestro dios Deus. Nací para guiar a toda la gente por la senda de la resurrección de Deus. Eso es ridículo, Mía acaba de... La verdadera es que no sabes muchas cosas. El factor Mía existe en todas las mujeres. La única que trasciende generaciones, cuidando a los humanos. Cuando la anterior muere, en alguna otra parte despierta a otra Mía. ¿Hay una secuencia en el ADN que hace que esto sea así? La elegida para ser Mía es cuestión de probabilidad, fey. Esa Mía, de ahí yo somos la misma existencia. Todos somos partes de Deus y cuidamos a los humanos. Aquí se acaban las aclaraciones. Deus ha despertado. Soy una de las partes que lo compone. Por lo tanto, debo ser una con él. Lili, ¿por qué has tenido que ser tú? Si Mía es parte de Deus, ¿por qué no ha hecho esto antes? Acaba de despertar y aún no es suficiente. Aunque es de verdad, Mian, todavía no es la verdadera Mía. ¿La verdadera Mía? Vamos, Karelen. Todo lo que nos queda es aniquilar la civilización de este planeta y volver al estado original. Entonces podré completar mi unión con los últimos fragmentos de Deus. El modificador Zora, Zohar. El reactor energético que cayó sobre el planeta se convirtió en nuestro Génesis y ahora en nuestro Apocalipsis. ¿La aniquilación de la civilización? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién sabe? Las creaciones de Dios a veces son erratas. Por eso deben ser todas eliminadas. Yo solo estoy programada para hacerlo de ese modo. Adelante. Es la hora del despertar de la verdadera madre. Por favor, espera. ¡Eli! Adiós, Faye. Que tengáis un pacífico despertar. ¿Qué demonios va a pasar ahora? ¿Qué demonios va a pasar ahora? Se parece con esos ojos a Lilith de Evangelion, ¿eh? A menos la cabeza. ¡Eli! ¡Espera! ¡Faye! ¡No liberes al sistema! ¡Sitan, espera! No pondremos en peligro. O sea, nos pondremos en peligro nosotros solos. ¡Salgamos de aquí ahora! O sea, que está despegando todo el cacharro, ¿no? ¡Wow! ¿Deseas guardar partida? La hostia. O sea, que... Voy a manejar a Sitan. O sea, que está ya destruyendo el mundo. El apocalipsis ha llegado. Madre mía, menudo punto de no retorno, ¿eh? Pues ahí mismo. ¿Deanudamos el juego? Sí, adelante. Dios, el arma de invasión interplanetaria Deus, ha despertado. Y su arca, Merkabah, se ha activado. Deus comenzó a absorber, uno tras otro, a la gente mutada, destinada a ser parte suya. A su vez, los no mutados poco a poco serían una amenaza para él. Para erradicarnos y exterminar a nuestra civilización, se puso en acción. Sembraron la devastación por toda la superficie del planeta, Mérkabah y sus armas congéneres llamadas Ángeles Serafines. Mientras perseguíamos al nuevo despertar de Deus, nos topamos con Fei, emparadero desconocido y dado por perdido. Junto con su Giar Hueltal, ambos fueron descubiertos en el lugar donde originalmente se emplazaba Merkabah. Nos alegramos mucho del regreso de Fei, pero fue por poco tiempo. Fei se encontraba, por causas que desconocemos en un estado de animación suspendida, no recobró la conciencia. La gente de Sebat y nosotros mismos, temíamos la recaída de Fei. No, del poder de Id, no tuvimos otra opción que poner a Fei en carbonita congelada. Como a Han Solo. Pues nada, las cosas cada vez están peor, ¿eh? Su majestad, ¿por qué las gentes de Sebat temen tanto a Fei, aunque el poder de Graf e Id son comparables? No es por temor. Es por el temor del error que cometimos, y ahora sencillamente estamos subsanando ese fallo. ¿El error que cometieron? Hace 500 años, Sebat instigó una lucha en pos de obtener la independencia de Solaris. Sin embargo, la codicia por el poder nos sobrepasó. Sebat había cambiado. La gente, por temor al daño que causa la guerra, se pasó del lado de la matriarca de Nisan, de modo que se agruparon en torno a Sofía. Por entonces, el Consejo de Ancianos llegó a un acuerdo con Solaris. ¿Un acuerdo? ¿Un acuerdo? Sí. En esa época Solaris, o el Ministerio de Gazelle para ser exactos, estaban reñidos con una mujer que poseía el poder auténtico entre bastidores. ¿Estaríamos hablando de Mia? Es muy probable que fuera ella. Temerosos de las masas que se reunían en torno a Nisan, el Ministerio de Gazelle confabuló para entregarnos a su antagonista, Mia, y prometieron un reparto de autoridad sobre la superficie de la Tierra. Pero a cambio, debíamos entregarlos al grupo rebelde militar reunido en Nisan y también a su patrón, Sofía. Los líderes de Sebat aceptaron y se decidió que Nisan sería un lugar donde tendría lugar el decisivo combate final con Solaris. Sebat no participó en esa batalla. Desbaratado por el inconmesurable y abrumador ejército de Solaris y con la retirada cortada, sin posibilidad de repuesta ni reacción, el ejército rebelde de Nisan fue destruido. En medio de todo este barullo estaban Lacan y el antecesor de Bard, Ronnie, yo misma y Carolyn. ¿Usted también estuvo allí? Sí. Completamente rodeados, nos preparamos para morir. Entonces el buque insignia de las fuerzas rebeldes apareció con Sofía a bordo. Sofía se sacrificó en pos de crear un camino para nuestra retirada. La nave de Sofía se dirigió directa en ataque suicida a la nave. Uf, le he dado antes de tiempo. Un ataque kamikaze parece más que otra cosa, ¿verdad? Gracias al sacrificio de Sofía pudimos sobrevivir. Sin embargo, su muerte cambió el destino de dos hombres. Karen, que la seguía de cerca como líder de la milicia de la secta de Nisan, perdió la fe completamente después de suplicar a un dios que no dio respuesta. Crearé a dios con mis propias manos. Fueron sus últimas palabras antes de desaparecer. Y Lacan, rencoroso de sí mismo por no tener poder, por no poder hacer nada mientras ella moría delante suyo, comenzó a buscar el poder legendario. ¿El poder legendario? En lugar de descanso de Dios, Mahanon, la fuente de sabiduría de vida divina, Rasael, y el contenedor ánima que fuera creado por el mismo, la misma sabiduría. Además de ellos, hay una leyenda más. Y esa es... Zohar. ¿Zohar? Tiene el mismo nombre que el modificador Zohar. El reactor del que Mía habló, diciendo que era la fuente de energía infinita de Dios, Deus. Afirmó también que era la fuente del Éder y la fuerza motora de todos nuestros Gears. Tuvieron que ser uno al mismo tiempo. Es el lugar que contiene la fuente definitiva del poder de este mundo. Se dice que sólo aquel que posea el destino correcto podrá descubrir su ubicación. Perdida toda fe en la humanidad, Lacan fue tras su poder. Lacan se convirtió en Graf, y el mundo sufrió un colapso. La tragedia ocurrió por culpa del deseo de poder de la gente. Me he de responsabilizar por no haber podido detenerlo. Y ahora, Fey, aquel que tiene el mismo poder que Graf. Sólo queremos sellar ese terrible poder que se alza desde nuestros propios actos pecaminosos. Graf, que una vez fue conocido como Lacan, iba tras el poder de Zohar. Aquel que tiene el mismo poder que Graf, Fey, tuve esa premonición. Que Fey también despertaría y saldría en busca de ese poder, y ese presentimiento se hizo realidad. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Fey convertido en carbonita? Se escucha así como goteos, como si estuviéramos en una catacumba. Sí, ahí está Fey, lo que pasa, se ve súper oscuro. Yo creo que estamos en Sebat, que ahí había como una cárcel. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Estos son mis recuerdos? Doc Bart Rico Billy Wisman Graf Todos mis recuerdos ¿Eli? ¿Madre? ¿Madre? ¿Por qué la ha llamado madre? ¿Quién eres tú? Estoy sorprendido, has andado bien listo. ¿Tú eres It? Te he infravalorado, no esperaba que tú la personalidad de Pega creara una cuarta persona. ¿Cuarta persona? No puedes sentir nada, está mudo dentro de tu ego. Los hechos apremiantes y las verdades que no afrontas. Los temes a todos ellos por lo que deseabas apartarte del todo del mundo exterior. Y así formaste una cuarta persona, un cuarto Fey. El nombre no importa. Ahora es él el que manda, él es él quien tiene el control sobre tu cuerpo, pero es una forma de resistencia inútil. Ven conmigo. Espera, ¿qué estás haciendo? Él tiene la llave. Yo solo quiero coger la prestada. He de ir a cierto sitio. ¿Tú también vienes? Vamos. Hombre, comed. Esto es... un flashback, ¿no? Luego no podréis comer nada tan rico, no se os olvide. Bueno, digamos que le he echado un poco de morro. ¿Qué te pasa, Alacán? Te veo como apagado. ¿Te ocurre algo? ¿Te trae algo de cabeza? No es nada, solo pienso en lo del retrato de Sofía. No sé cómo he podido aceptar pintar el cuadro. Sofía, quieres decir tu amiga de la infancia, la que ahora es la sagrada matriarca de Nissan. En realidad, ella no es amiga de mi infancia. Solo nos conocíamos de vista. Cuando era niño, el monasterio estaba cerca de mi casa. Ella iba a la centro médico por convalescencia. Estaba delicada de salud. Y entonces, ¿por qué te preocupa tener que retratarla? Ella no desea que la conviertan en un símbolo de su secta. En realidad, parece que al principio no le interesaba que la pintaran al retrato. Pero cuando Jock y yo sería el pintor, cambió de idea y aceptó. Eso es lo que no entiendo. Ya veo. Entonces a ella le gustas. ¿Pero qué estás diciendo? Así son las mujeres. ¿A que sí, Karelén? Eh, ¿Karelén? ¿El qué? ¿Qué pasa? Está raro. Come algo. Ah, sí. ¿Por qué tiene el pelo azul? No tendrá a mí adentro, ¿no? Porque Karelén es un chico, ¿no? La sagrada matriarca de Nissan, ¿eh? ¿Y qué? ¿No vas a ir para darle divina provinencia o qué, Lacan? Corta el rollo. No es... No es eso. No es eso. ¿Qué? Tienes que aclararte las ideas. Sofía me ha enseñado, ella la primera, que los libros son la mejor manera de calmar el corazón y ahora estoy enganchado a la lectura. No intento presumir, pero he aprendido un montón de cosas que antes desconocía. Últimamente he estado leyendo este. ¿Cuál? Uno que le he cogido prestado a Melchor. Trata de nanotecnología. Es una forma de ingeniería molecular. Creo que es un libro que encontraron en las antiguas ruinas de la civilización Ceboin. Es una copia de un trabajo de investigación, pero está incompleto. Creo incluso que había cosas maravillosas escritas en él, pero nunca las sabremos. ¿Por qué la cam tiene la misma ropa que Faye? Podrían haberle cambiado de ropa, ¿no? ¿Qué sucede? Te veo alicaído. Últimamente te veo melancólico, casi todos los días. ¿Es que ha pasado algo? No lo sé, solo que soy incapaz de pintar. ¿Te importa si lo dejamos por hoy? Lo siento, pero... Nada, mucho trabajo y no descansar es malo para el cuerpo. ¿Por qué no descansas un rato? Le pediré a Karen en que te acompañe. Incluso así, hubo un tiempo donde cometí muchas atrocidades. Arremetía con cualquiera, todos me temían, todos incluso a mis amigos. He vivido una vida rodeada de gente que me miraba con miedo en sus ojos. Pero ella ha sido la única que no me ha tenido miedo. Ella solo me sonreía. Paz interior, ella ha sido la que me ha enseñado lo que era eso y cómo puedo recibirlo. Ella me enseñó a vivir como un humano. ¿Qué estás haciendo, Lacan? Oh, eres tú, Karen. Estaba pensando... He dejado de pintar el retrato. ¿Y por qué? Son las circunstancias. No debería estar pintando en un momento como este. También ella, poco a poco, debe permanecer en el frente de línea. Así que... ¿De veras que ese es el problema? Lacan... Su sonrisa me está matando. Cuanto más me sonríe, más me empiezo a sentir como mi ser es insignificante. Dentro de mi corazón hay una existencia vacía. Sin mi lienzo no valgo nada. Aún así continúo aceptando mi presencia. Me siento cada vez más y más pequeño. Al principio no me sentía así. Solo quería pintarla un minuto más, un segundo más. Quisiera seguir pintándola por siempre. Pero, de repente, no pude ya cerca del final. La parte vacía de mi interior comenzaba a manifestarse en las pinceladas. Las pinceladas eran como realmente ella era. Pero este retrato es mi propio yo. El vacío de mi interior estaba ahí dentro de él. Por eso lo he dejado. ¿Tu propio yo? Uy, eres lo que estás haciendo. No puedes cargar con su semblante risueño. Al retratarla te has dado cuenta de la brecha que hay entre tu vacío interior y su línea y su interior abundante. Y no puedes llenar esa brecha. Por eso has dejado de pintarla. La estás rechazando. Aún así, sigues sin poder dejarla de lado, ¿verdad? A pesar de eso, ¿por qué ella te sigue regalando su sonrisa? Tú que no puedes aceptar sus sentimientos. Tú que no aceptarás sus sentimientos. Dime por qué. Si fuera yo el que recibiera semejante sentimiento. No se me cuida, señora. Poco a poco. ¿Por qué no se preocupa más de sí misma? Creo que el giard de Sofía puede ser el de Ellie, ¿no? ¿Esa es su verdadera expresión? Sí, para la gente que no la conoce bien, creo. Su sonrisa... No lo sé. La sonrisa de este retrato es de algún modo diferente a la que normalmente nos muestra. Sí que me he dado cuenta que los sentimientos de Lacan están ahí, pero... No creo que ella nunca se abriera a los demás y haya mostrado su propio interior de este modo antes. Has retratado a Sofía con una expresión tan bonita. No acabo de ver la razón por la que quieres dejarlo. ¿Bonita? Olvídalo. Este cuadro es de todo menos bonito. Lacan, dices que estás vacío. Entonces, ¿por qué no vienes con nosotros? Lo que hemos hecho hasta ahora no es solo misericordia. Es por la libertad. Un día sí y otro también. Has pasado situaciones peliagudas con nosotros. Un hombre que no tiene nada en el corazón no podría haber hecho esto. ¿Correcto? Ronnie, creo que me estás dando mucho crédito. Mientras haces algo para mantenerte ocupado, no puedes ignorar el vacío de tu interior. Desde el principio, mi misma existencia en sí es un vacío. ¿Qué importaría si fuera a morir aquí mismo? Vives, mueres, eso es todo. Pesimista como de costumbre, Lacan. Y ahora mientes. Lo único que ocurre es que no sabes expresar tus propios sentimientos. Que vas a estar vacío, ella lo sabe. Por eso solo te muestra a ti su auténtica sonrisa. No merezco su verdadera sonrisa. Ella es la esperanza de la gente, su apoyo. Para ella aún queda mucho por hacer. ¿Por qué le abrirá el corazón a un simple artista como yo? Tío, tío. Eh, tío, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? El consejo de ancianos de Sebat ya han tomado una decisión. Mañana partiremos a Soylent. ¿Soylent? Eso es tan Solaris. Sí, y Sofía vendrá con nosotros. Eso es ridículo. Los refugiados van en aumento. No podemos permitirnos que Sofía dejen y San. ¿Y marchar a Soylent? Eso es estúpido. Es demasiado peligroso. ¿En qué están pensando los ancianos? No, la decisión no es del consejo. Ha sido la voluntad de Sofía. Es su expreso deseo. Esto no puede ser. ¿En qué está pensando? En un principio hablamos de ello nosotros. ¿Solo? Sofía. Sofía. Lacan, ¿qué estás haciendo? Atrás, atrás, te digo. Sabía que no podía dejar a Sofía a tu cargo. Yo la protegeré aunque me cueste la vida. ¿Por qué no vas a descansar un poco, Kare? No has dormido desde antes de ayer, ¿verdad? No tienes que machacar tanto tu salud. Estoy bien. Ese no es el problema. Mira, yo me encargo de quedarme con ella. Tú vete a dormir, venga. ¿Qué haremos si tú también caes enfermo? No olvides que eres el cabecilla del grupo militar de la secta. Vale, supongo que llevas razón. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Eli, lo siento tanto. ¿Por qué dice Eli? Si es a Sofía. Habrá sido un fallo de la traducción, ¿no? Yo te juzgué mal y ahora mírate. Estaba aterrorizado. Era como si pudieras ver a través de mí tus ojos. Esa mirada. En tus ojos me encontraba reflejado. Observaba mi reflejo. Era él al que pintaba. No pude soportarlo más y por eso es que... Oh, Eli, ¿me quieres decir que has encontrado dentro de mí? Cuando despiertes, creo que te lo preguntaré. O bien pensado, no. No, no quiero que cargues con mis preocupaciones. Si tampoco te lo voy a poder preguntar. Una mirada tuya basta para quedarme callado. Yo tan siquiera podré decirte cómo me siento. Eres la persona más dulce. Eli. ¿Por qué dice Eli, tío? No soportas ver a los demás heridos por tus propios atos, ya la pone Eli. Tú eres de ese tipo de persona. Luego cargas con todo ello y te lo echas a las espaldas. Si al final es que resultas herido, eres tú. Crees que ya todo va a estar bien. Eso es lo que me gusta de ti. Para no digas eso, si acabas siendo solo un humano normal, entonces... Los humanos no son tan frágiles como crees. No necesitan un símbolo que solo sea apariencia. Yo opino que si la luz se alberga en tu corazón puedes sobreponerte a cualquier adversidad. Lo que he estado haciendo es, simplemente, mostrar que esa luz existe en el corazón de todos. Solo soy una mujer. Y para satisfacer mi feminidad, estoy preparada para deshacerme de todo. Incluso de lo que soy ahora. Solo juego el rol de ser Sofía. En el fondo, sigo siendo yo. No he cambiado. Cobarde, egoísta, llorica. Sigo siendo la misma. ¿Podrías vivir una farsa como esa y ser feliz? Yo no quiero hacer eso. Hola, Khan. Quiero vivir más honestamente conmigo misma. Poder decirle al hombre que amo que lo quiero. Y no preocuparme si soy herida o rechazada. Solo tienes una vida. No quiero más tarde darme la vuelta y arrepentirme por no haberlo hecho. ¿Qué es eso? Yo. Yo. Y apareció... Karelen para joder la marrana. ¿Crees que voy a dejar que esto acabe aquí? No somos sus posesiones. No somos sus posesiones. Es como la CG de antes, ¿no? Sofía... ¿Qué estás haciendo? Acabaré con esto. No necesitaréis luchar más. Así que, Karelen... Por favor, abre el puño y con tu mano abierta coge con cariño a la gente que continuará viviendo. No seas tonta. Te ayudaremos a escapar, así que para. Gracias, Lacan. Pero, lo siento, no hay otra forma. ¡Eli! Es que, claro, creo que se llamaba Eli. Y Sofía es el nombre que se le pone al coger el cargo ese de sacerdotisa. Bueno, la misma CG de antes. Lo único que ahora está cortada en trozos. Voy a hacer un catapum. Bueno. Chicos, chicas, colegas, llevamos tres cuartos de hora, así que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? En el sacrificio de Sofía. Y nada, no sé cuánto va a durar este flashback, este recuerdo, como queráis llamarlo. Pero está interesante, ¿eh? Muy interesante. Me está gustando mucho lo que estoy viendo. Espero que a vosotros también. Darle like, suscribiros, dejarme un comentario y todas esas cosas. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!